Bueno, estos jóvenes son muy aficionados a sus vehículos, específicamente a un clásico como es el Niva, pero a salir hacia el campo, a promocionar el turismo, como lo han hecho aquí en Girón en esta oportunidad. Ellos están muy contentos de lo que han visto y se llevan una grata impresión. No son solamente de las OEI, son de otros lugares del país. Hemos tenido el acierto de escoger a Girón como el punto para presentar al resto de miembros del Club Niva Ecuador las maravillas que tiene este cantón, ya que tiene muchas facetas del cantón Girón, el tema turístico, histórico y sobre todo el tema de la naturaleza, que aquí se destaca por las fuentes hídricas que tiene y últimamente con los temas estos que a nivel nacional ha representado la lucha de Girón, nos parece que fue el lugar ideal para reunir a la familia Nivera ecuatoriana. Eso es lo que se hace cada año con los Nivas, que es una familia realmente, porque se ha hecho una familia y los Nivas son a nivel mundial. Y el Ecuador nos queda atrás. Estamos en el quinto encuentro del Ecuador nacional. Estamos aquí con personas de Quito, de Río Bamba, de Guayaquil, de Loja, entonces es un encuentro nacional. Hicimos acá en San Gerardo, en la hacienda El Cristal, del doctor Esteban Ullabri. El Cristal fue un lugar mágico, que toda la gente estaba muy contenta porque fue un lugar hermoso. Bueno, había que decirles que es Girón, a breves rasgos, porque Girón tiene una larga historia. Decirles que Girón tiene muchos antecedentes históricos, pero también aquí es religión, es naturaleza, es una serie de cosas. Girón es un cantón que merece ser conocido por toda la gente, porque es el comienzo de la república, digamos. El turismo es muchas cosas, es naturaleza, es historia, es realidad económica de este pueblo y hay que darlo a conocer. Y este es justamente el medio para que lo conozcan y para que vengan otros a este hermoso pueblo. Cabe recalcar que el Club Cuenca Niva tiene un año y un poco más de vida. Ya el Club de la Ecuador tiene unos cinco años aproximadamente. Yo creo que estábamos cerca de las 100 personas porque vinieron como 30 vehículos y había cuatro, a veces hasta cinco miembros en cada vehículo. La próxima congregación se llevará a cabo exactamente un año y ahí estaremos nuevamente reunidos en algún otro punto del país. www.agiras.net.es El portal de Girón